Señor, me has mirado a los ojos, sorprendo a los ojos. Ok, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Ok, es una alegría saludarlos una vez más y traerles otro tema para nuestro enriquecimiento espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre el sentido del servicio. Todos ustedes están en algún ministerio, están trabajando en alguna parroquia y yo pienso que entender el fundamento de aquello que es el servicio, pues nos ayudará a tener de alguna u otra forma una claridad mayor de por qué estamos ahí, de por qué el Señor nos colocó, para poder realmente hacer con que ese Señor aparezca y con que nosotros vayamos nos disminuyendo cada vez más para hacer crecer al único que tiene realmente que ser la fuente y la luz en nuestra vida. Y para eso, como lo hemos estado haciendo las otras semanas, vamos a iniciar. Ustedes ya conocen a Brenda, ya conocieron al Padre Francisco también la semana pasada. Entonces vamos a iniciar con la inspiración de un canto. ¡Gracias! Si te sientes en el bullo cerca de ti, hoy llegando para recibir todas tus oraciones y llevar al lanzal al cielo. Así abre el corazón y comienza a llamar, El acceso de la tierra, a todos sobre la tal que llegando hay bendición en sus manos. ¡Ay! Ángeles florando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y vaciando en todas las dimensiones. Los cielos y la iglesia subió, los cielos bajó, suerte que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. La iglesia subió, los cielos bajó, suerte que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. La iglesia subió, los cielos bajó, suerte que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. 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 que quedar con nosotros porque es ese servicio decir ok yo me estoy revestido de Cristo pero me estoy revestido de Cristo también a través de aquello que es mi servicio podríamos decir mi función mi ministerio que es justamente el de estar siempre ahí siendo una presencia amorosa siendo una presencia viva entonces si agarramos el servicio a partir de esa perspectiva puede ser que nos ayude a crecer un poco más que nos ayude a nos preguntar y a encontrar la respuesta del porque Dios nos llama para estar en determinado ministerio para estar en determinado movimiento y el otro texto que les decía lo acabamos de trabajar yo pienso que hace como dos semanas en la liturgia que es cuando la suegra de Simón, Simón Pedro está con una fiebre muy alta y nos dice que llega Jesús y que Jesús llega y cuando Jesús la toca cuando Jesús le devuelve digamos así la salud cuando la fiebre para esa mujer se coloca a servir y yo pienso que aquí tenemos el otro criterio decir cuando uno recibe el amor o la gracia no hay otra forma no ser por gratitud por gratidad colocarse a servir porque porque yo pienso que en la gratuidad está la nobleza del servicio porque si no lo hacemos de una forma gratuita en el sentido de haberme sentido amado y por haber sentido tan amado no tengo otra forma no ser comunicar ese amor de una forma gratuita nosotros también ya perdemos el sentido del servicio porque en el servicio no podemos tener ningún tipo de interés porque si tenemos algún tipo de interés yo pienso que ya no es servicio ya no es ministerio ya no es movimiento ya no es pastoral entonces en ese sentido de nos rebajar y al mismo tiempo de nos sentir amados para poder servir para poder entender ese proceso que realmente la palabra de Dios nos coloca es que tal vez encontremos una fuerza mayor para hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo pero principalmente nos focalizando en aquel que es el objetivo principal que es Dios que es la experiencia de llevar ese Dios tenemos una santa en la iglesia que es Magdalena de Canosa y ella nos decía hay que hacer con que Jesús sea conocido y amado pero la forma de hacer Jesús conocido y amado es justamente cuando decimos todo lo que hacemos es única y exclusivamente para gloria de Dios y eso es algo que no se nos tiene que olvidar porque es Dios que está en medio de eso es para Él es para honra de Él para gloria de Él entonces en la medida que nos focalizamos en lo esencial y dejamos de lado toda la superficialidad todos los conflictos todas las críticas todo aquello que acontece en muchos de nuestros movimientos o en muchos de nuestros ministerios nosotros con la mirada fija en Jesús vamos a poder avanzar y vamos a poder descubrir grandes cosas a través de nuestro ministerio a través de nuestra donación a través de nuestra gratuidad pero principalmente a través de ese servicio que lo dono y lo hago por amor entonces yo pienso que es el camino que tiene que ser seguido y que es una de las formas que podemos tener para encontrarnos más con ese Señor a través de la figura de nuestro hermano hablar del servicio podríamos usar miles de textos miles de cosas pero yo pienso que en esos dos textos ya nos ayudan y nos iluminan bastante para comenzar a entender nuestro servicio ok ahora pues Francisco que piensas que nos dices sobre el servicio bueno por supuesto siempre es muy importante reconocer reconocer que siempre debemos ser agradecidos primero que nada agradecidos con Dios el que nos los ha dado todo entonces después hay que corresponder y como vamos a corresponder a través de lo que hacemos por lo demás por supuesto es parte de seguir con ese de seguir con esa obligación y con ese llamado del mandamiento de amarnos unos a otros en el servicio también se ama por supuesto y es lo que enseña el mismo Jesús es pasajes bíblicos muy muy hermosos y muy muy interesantes ahora siempre también es muy importante cuando yo voy a servir al Señor cuando yo voy a comprometer con él también por supuesto no nomás es bueno porque a veces nos llega mucho la la emoción nos motiva demasiado y tenemos ese entusiasmo de decir híjole es que me pegó muy duro ese ese retiro en el que estuve y yo quiero yo quiero hacer algo el problema es cuando no hemos centrado espiritualmente profundamente desde desde la raíz desde donde viene el servicio de todo lo que nos entrega en la imitación que deberíamos de tener de Cristo como dice el padre a través de ese pasaje que es muy muy poderoso es de verdad debería ser muy impactante para cada uno de nosotros en nuestra vida de seguirnos quedando con ese delantal de ese servicio es muy muy bueno eso pero también precisamente ahorita vamos a escuchar una canción que eso resume resume mucho esto el que también digamos que pedirle al Señor que me haga un instrumento que me haga realmente un instrumento un instrumento de servicio hacia los demás porque no solamente yo puedo hacer con este entusiasmo ir y hacerlo no sino requiere un discernimiento un discernimiento para saber qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer qué es lo que él me 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 motiva a través de lo que él me entrega a través del don que he recibido de él y allí es donde cada uno de nosotros encontramos el verdadero servicio aquí tenemos el vivo ejemplo con Brenda Brenda quien el Señor le ha dado un talento y ella lo está aprovechando por supuesto también tiene el servicio hacia su esposo hacia su familia hacia sus hijos también es otra parte del servicio pero también ese servicio peculiar que el Señor le ha entregado a ella a través de del canto y de la música pues también es una manera en que no todos lo tenemos no todos entonces también tenemos que ver en donde el Señor nos ha puesto a servir y cuando encontramos cuando le damos realmente a través de ese discernimiento de esa oración de esa reflexión y contemplación con Dios entonces es lo que me anima completamente mi espíritu a decir yo me aviento porque porque Dios está conmigo porque eso es lo que él me está dando a buscar eso es lo que me ha llamado a servir y cuando lo hago así entonces yo no siento que esto es una carga tú lo sientes Brenda no es algo bien hermoso es una bendición es una bendición es lo disfruta y se le ve en el rostro en todo lo que ella hace porque eso es lo que el Señor la ha llamado a hacer entonces también nosotros es importante eso porque si no entonces yo sirvo estoy aquí pero siento como que estoy a fuerza y tampoco se trata de eso porque ni creces tú ni a los que encuentras en el camino y cuando Brenda con su música con ese servicio que el Señor le ha dado puede cambiar entonces la puede transformar incluso a algunas personas a acercarse no a ella a Dios porque ella solamente es el instrumento y eso es lo que nosotros debemos siempre de mirar que todo lo que hacemos aquí es para la mayor gloria de Dios Brenda que está en la práctica en el sentido de servicio nos quiere decir tal vez algún ejemplo a partir de la experiencia de ella bueno algo que decía el Padre Francisco que también el Padre lo mencionó que solamente en la misión que yo tengo ahorita que es a través de la música yo no más soy un instrumento o sea un pobre instrumento del Señor y nada más me dejo usar por él pero todo lo que yo hago y todo es para darle a él la gloria la honra y es como un puente ¿no? la música es un puente y todos como decía el Padre Francisco o sea todos tenemos diferentes llamados unos unos en la música, otros sirviendo como lectores, otros en nuestro propio hogar tenemos un servicio pero aquí lo importante del servicio es hacerlo con amor a lo que Dios te haya llamado no importa a lo que te haya llamado hazlo con amor porque cuando se hacen las cosas con amor todo lo que te pasa a tu alrededor lo ves en bendición y cuando las cosas no se hacen con amor todo lo que ves a tu alrededor lo ves como que está mal no me gusta, me canso pero todo, todo, todo lo que nosotros hacemos tenemos que entregárselo al Señor lo poco o mucho que Dios nos haya dado hay que entregárselo con amor y poner en práctica todo eso que nos ha dado ¿no? y lo mejorando exactamente para hacer un mejor servicio para Él porque Jesús, nuestro Dios se merece todo lo mejor muy bien gracias, pues ya que estamos hablando de instrumento y de todas estas cosas vamos también ahora nosotros a hacer un canto que también nos dice cuando el Señor nos llama cuando Él viene hacia nosotros, cuando Él nos transforma y cuando Él nos invita a realmente hacer algo en la viña para realmente nos aventar tal vez a ese hermano, nos aventar a ese mundo que tenemos ahí para intentar dar lo mejor de cada uno nosotros, entonces vamos juntos cantar este canto tú has tenido a la orilla no has gustado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga que yo te siga Señor me has mirado a los ojos soniendo me has dicho me has dicho mi nombre me has dicho que en la arena me he dejado mi magia junto a Ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Y cansazo que a otros descansen Amor que quieras seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Creo que con este canto cerramos de una manera muy profunda De una manera muy íntima también de la presencia del Señor en medio de nosotros Y solo pues nos queda incentivarlos A que realmente se avienten, se lancen Cuando te inviten también para determinado ministerio Para determinado movimiento No tengas miedo de decir que sí Lánzate porque tal vez Dios tiene un proyecto Y en ese proyecto Él te va a ir mostrando el porqué Y Él te va a ir diciendo también el porqué a lo largo del proceso Y todos ustedes que ya están pues en algún movimiento En algún ministerio También acuérdense de siempre mirar con los ojos fijos al Señor Y en la medida que hagan eso Frente a las adversidades, a los conflictos Que muchas veces acontecen porque somos humanos Reconocer que si nuestra mirada está en Jesús Las cosas serán posibles Los conflictos se resolverán Pero principalmente descubriremos el porqué que Dios nos llama Y el porqué que Dios nos tiene en determinado ministerio ¿Ok? Francisco, ¿quieres cerrar con algo? Sí, sobre todo siempre tomar en cuenta lo que nos dice San Pablo En la carta a los romanos Todos somos miembros del cuerpo de Cristo Y como miembros cada uno tiene una función diferente La mano no puede ser igual que el pie El ojo no puede ser igual que la boca Entonces cada uno No siempre hay que estar en esa zona de confort Y decir, aunque yo pertenezco a una comunidad A una parroquia Decir, no, es que ya hay suficientes Yo no me necesitan Porque allí está tu talento Tu talento, como en esa parábola de los talentos escondidos Allí, el Señor te ha dado un talento Y tú es importante que lo descubras Y que no te quedes con Él Sino que creas algo más Que acrescente Que acrescente eso que te ha dado el Señor Ese talento Que lo que lo des en los demás Y por eso Cada uno como miembros de ese cuerpo de Cristo Eso es importante Siempre mantenernos Que en la mira fija De que somos parte del cuerpo de Cristo No soy yo solo No soy ese miembro que yo puedo sobrevivir O que yo puedo hacer toda mi manera No, hay que servir Pero para un solo propósito El propósito de seguir Dando a conocer el Evangelio Dando a conocer la buena nueva Dando a conocer Que Cristo ha venido al mundo Para salvarnos a todos Y con ese servicio que hacemos Traemos más Más y más personas a Cristo Que eso es el destino final Eso es la misión que Él nos ha encomendado Entonces No te quedes ahí Como dice Benedicto No hemos sido Simplemente creados para la comodidad Sino para la grandeza La grandeza en Dios mismo Muchas gracias Brenda, algo que quieras agregar Que todo lo que hagamos Como dijo el Padre Que todos tenemos funciones diferentes Pero que lo hagamos con amor Con mucho entusiasmo Y con mucha alegría El Papa Francisco también nos invita A ser alegres A ser alegres En la misión que Dios nos tiene La Iglesia necesita alegría Necesita gente que sirva con alegría Entonces Pedirle a Dios Que siembre nuestro corazón Esa semillita De servicio Pero un servicio lleno de alegría Para servir aquí Al Señor En los que nos llame ¿No? Ok, muchas gracias Pues solamente les agradecemos A todos y cada uno de ustedes Por nos acompañar cada semana A través del YouTube A través de las redes sociales Ok Le agradezco de manera especial A Brenda Que me acompañó En estas últimas cuatro semanas Que es nuestro segundo bloque de temas Y obviamente Al Padre Francisco Carvajal Estas dos últimas semanas Para que realmente No sea solamente yo Que esté con ustedes Hablillables Sino que junto con amigos Puedan también Compartirles un poco La experiencia de fe La experiencia de Dios En la vida de cada uno de ellos Entonces Les agradezco De manera especial A los dos Y pues aquí estamos Nos vemos Si Dios quiere La próxima semana Les mandamos un fuerte abrazo Y les mandamos Todo nuestro amor Y todas las bendiciones del mundo Que Dios los bendiga Gracias Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Y todas las bendiciones del mundo Y todas las bendiciones del mundo